La mentira es lo contrario a la verdad. La verdad realmente es la manifestación de un Dios creador que está en cada uno de nosotros en el ciclo divino. Es como aquella voz que te indica que es lo correcto y que es lo incorrecto. A veces el ego personalidad del individuo quiere modelar la verdad que él recibe de manera intuitiva y ponerlo en función de sus intereses personales. Entonces genera mentira, lo cual está acompañado de eso que llaman mecanismos de defensa, mediante los cuales lo ratifica. Y entonces comienza el hombre a actuar desde una verdad relativa, que es una forma de mentira, que genera todos los males del hombre. Viene de la verdad absoluta, viene la rectitud, la paz, el amor, la violencia. De la mentira viene lo contrario. En vez de venir la rectitud, viene la irrectitud, viene el desasosiego, viene el desamor y sobre todo la violencia.